... Queridos decano y presidente de la Facultad de Teología, autoridades académicas, profesores, alumnos, comunidad educativa, querido vicario general, vicarios y sacerdotes concelebrantes, nuestro diácono, querría transmitir vuestras palabras y vuestro sentir en esta mañana espléndida. Hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón combatió él y sus ángeles y no prevaleció, no quedó lugar para ellos en el cielo. Nos es más familiar a nosotros en esta tierra, Miguel, que Rafael, y que Gabriel, al menos en nuestra devoción y representaciones, hubo un combate en el cielo. La entrevista, el primer encuentro entre Natanael y Jesús también tiene cierta tensión, porque unos versículos antes dijo Natanael así, de Nazaret puede salir algo bueno, por eso ante el piropo de Jesús, y hay un israelita de verdad en quien no hay engaño, ¿de qué me conoces? Y ahí Jesús le tapa la boca, ¿no? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. La vida es tensión, es lucha, es conflicto, pero siempre tiene sentido, cabe la armonía, la plenitud. Hemos rezado la oración colecta, oh Dios, que con admirable sabiduría distribuye los ministerios de los ángeles y de los hombres. Concédenos por tu bondad que nuestra vida esté siempre protegida por aquellos que te asisten en el cielo. Necesitamos protección. No estamos sanos, hemos sido sanados. El peligro siempre está al acecho. La vida cristiana es milicia sobre la tierra. En esta Eucaristía de Inicio de Curso, en nuestra facultad, se visibiliza la pluralidad, la riqueza, la diversidad de la realidad que albergan estos muros de nuestro seminario. Profesores, trabajadores, alumnos, rectores, formadores, a los que no he saludado al principio, comunidad educativa, sacerdotes religiosos y seculares, diocesanos todos, seminaristas del Seminario Histórico y del Redentorismater, religiosos y laicos. Basta fijarse en esta celebración litúrgica presidida por el Obispo, presbíteros, diácono, lectores laicos, acólitos religiosos y seminaristas y un pueblo de Dios plural, maduro y formado. En este proceso sinodal, el bautismo es el centro de la Iglesia y todas las concreciones son posteriores. Distintas vocaciones con distintos carismas y acentos. Por eso hemos pedido la admirable sabiduría de Dios que distribuye los ministerios. Santa Catalina de Siena, en el capítulo 7 del diálogo, pone en boca de Jesús lo siguiente, Muchos dones y gracias y otras cosas espirituales lo he dado tan diversificadamente que no lo he concedido todo a uno para que por fuerza os veáis obligados a ejercitar la caridad unos con otros. Quise que unos tuvieran necesidad de los otros y fueran mis administradores en el reparto de las gracias y dones que han recibido de mí. Así que aquí todos somos administradores unos para otros y todos en caridad. Los cuatro criterios del Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos pueden dar luz en este principio de curso en la Facultad de Teología. La unidad prevalece sobre el conflicto. Es el primer principio. Todos tenemos las imágenes del Papa en Marsella muy recientes. Podemos decir somos mar de cinco costas como el Mediterráneo, un lago de Tibería desampliado, Galilea de los Gentiles. Aquí hoy tantas edades, diócesis, razas, países, culturas y sensibilidades, mucha riqueza y mucho conflicto como el Mediterráneo decía el Papa. Lo que el Papa considera riqueza en el Mediterráneo también lo consideramos nosotros en nuestra diócesis. Dice el conflicto no puede ser ignorado o disimulado, ha de ser asumido, pero si quedamos atrapados en él perdemos perspectiva, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad, no detenerse ni bloquearse ante el conflicto. Algunos conflictos hoy aquí investigar y trabajar pastoralmente, que lo digan los profesores, estudiar y colaborar como sacerdotes, aprender idioma y mantener las raíces. Nunca había habido un examen de castellano y sin él imposible la evangelización porque generaríamos funcionarios para el culto. Imposible el estudio. Prepararse en esta tierra, lo comentábamos ayer con los sacerdotes estudiantes en la tertulia, para la secularización que también está llegando a todos los rincones del planeta, exige hoy sacerdotes santos y sabios, seglares audaces y formados y consagrados luminosos. Hay conflicto y todos estamos invitados a dar lo mejor de nosotros mismos. Imposible convivir sin herirnos. Y esto supone procesos de reconciliación, de curación, de cercanía, como en todas las comunidades. Dice el Papa, con corazones rotos en miles de fragmentos será difícil construir una auténtica paz social. La diversidad es bella cuando acepta entrar constantemente en un proceso de reconciliación. La unidad prevalece sobre el conflicto, afortunadamente. El tiempo es superior al espacio. Segundo criterio. Este principio, dice, permite trabajar a largo plazo sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles adversas o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite, otorgando prioridad al tiempo sobre el espacio. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. 223 Evangelii Gaudium. Hoy, aquí y ahora, en nuestra diócesis, ya no hay relevo sacerdotal. Ya no podemos llegar donde llegábamos antes en el espacio. Pero tampoco hay la demanda de otros tiempos. Estamos cavando, abonando y regando un terreno donde la familia no ha sembrado ni engendrado la fe. Y el resultado es deprimente. se nos decía en las jornadas pastorales, ¿os acordáis? Nos toca sembrar. Es el tiempo del primer anuncio. Estamos iniciando procesos. Es la pastoral de la conversión. Y aquí no da todo igual. Hay brotes verdes en Vitoria. Más allá de la pastoral del mantenimiento, hay gente que está cambiando de forma de vivir. Hay gente que está descubriendo a Cristo en su vida adulta. Hay familias que están redescubriendo el sacramento de la penitencia, la eucaristía o la adoración. La facultad de teología no puede ser ajena a estos procesos. No puede decepcionar la sed de sentido de estas nuevas comunidades. Sin ansiedad pero con tenacidad como dice el Papa. Dice también número 225 La parábola del trigo y la cizaña señala un aspecto importante de la evangelización que consiste en mostrar cómo el enemigo puede ocupar el espacio del reino y causar daño con la cizaña pero es vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo. Nos toca sembrar. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Tercer criterio la realidad es más importante que la idea. Ni la idea nostálgica de lo que fuimos ni la iglesia de diseño que sólo está en tu cabeza de lo que debería ser y no es la cruda realidad se impone. La realidad es tozuda y nos abre los ojos. Sacerdotes jóvenes matrimonios ilusionados y consagrados en formación hoy, aquí y ahora se topan con la cruda realidad de la vida cristiana en esta iglesia de Vitoria. La realidad es más importante que la idea. Dice el Papa. El criterio de la realidad de una palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse es esencial en la evangelización. Nos lleva por un lado a valorar la historia de la iglesia como historia de salvación a recordar a nuestros santos que inculturaron el evangelio en la vida de nuestros pueblos el beato Pedro de Asúa a recoger la rica tradición bimilenaria de la iglesia sin pretender elaborar un pensamiento desconectado de ese tesoro como como si quisiéramos inventar el evangelio la realidad es más importante que la idea es el momento de la personalización de dar la mejor respuesta al Señor aquí y ahora pero imposible sin el acompañamiento sin la dirección espiritual sin el sacramento de la penitencia solo nos encontramos con nuestra realidad cuando contrastamos con alguien cuando nos vaciamos en alguien cuando nos pueden decir una palabra salvadora desde la intimidad de la confidencia Jesús se fue encontrando con Natanael hoy con Pedro y Andrés con Santiago y Juan no bastó su palabra y su idea no se comienza a ser cristiano por una gran idea sino por un encuentro decía Benedicto XVI el mar y el puerto en las imágenes del Papa en Marsella necesitan el faro nuestros seminaristas disponen de cuatro directores espirituales en servicio también para sacerdotes estudiantes y para quien lo desee imposible crecimiento real sin el acompañamiento personalizado religiosos en formación y seminaristas lo sabéis muy bien pero me atrevo a preguntar tú sacerdote estudiante sacerdote de Vitoria profesor de la facultad agente de pastoral ¿quién te acompaña? ¿con quién contrastas tu vida? ¿cada cuánto te confiesas? a mí me ha costado años retomar el acompañamiento habitual del que disfrutaba en Navarra y lo digo preocupado porque no es nada fácil en nuestra diócesis el acompañamiento espiritual sin acompañamiento la idea puede ser más importante que la realidad y esto es un drama y último criterio el todo es superior a la parte está claro que uno de los peligros mayores hoy en la sociedad en la iglesia es el individualismo nos concebimos a menudo solos y si somos cristianos somos convocados con los hermanos somos enviados somos en comunidad somos para el mundo el proceso sinodal nos está abriendo a la corresponsabilidad al diálogo y al enriquecimiento mutuo los sacerdotes nos tenemos que preparar para un nuevo estilo de presidencia los laicos se tienen que formar teológicamente si quieren dejar de ser los hermanos pequeños y los consagrados tienen que resplandecer si quieren remitir a alguien algunas constantes el seminario es un presbiterio en gestación y el presbiterio es el seminario de la formación permanente vivir la unidad en el presbiterio y en la diócesis es más importante que dejarme absorber a solas por mi trabajo saber quién soy quién me envía y qué hace en mí es más importante que lo que yo haga y lo que yo decida a solas y con mis fuerzas y sabéis cuál es el indicador de que las cosas van bien el termómetro el afecto el afecto amaos unos a otros como yo os he amado te quieren quieres tú aumenta el afecto en tus colaboradores en tu comunidad en la fraternidad sacerdotal las palabras que pronuncias son cálidas sanadoras animosas alentadoras amistosas o son frías críticas paralizantes sin esperanza de lo que está y en el corazón habla la boca amaos unos a otros como yo os he amado siempre el criterio el afecto solo desde ahí crecemos y las partes no tapan el todo en este trabajo arduo de la evangelización en nuestra tierra tus sentimientos son habitualmente gozosos esperanzadores positivos o son sentimientos negativos oscuros y tristes habitualmente para el discernimiento con la acompañante espiritual el todo dice el Papa es más que las partes y también es más que la mera suma de ellas entonces no hay que obsesionarse demasiado con cuestiones limitadas y particulares siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos pero hay que hacerlo sin evadirse sin desarraigos es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar que es un don de Dios se trabaja en lo pequeño en lo cercano pero con una perspectiva más amplia 2-3-5 ayer dos hermanos sacerdotes hablaban a los sacerdotes estudiantes en la tertulia de la cena sobre nuestra diócesis misionera otros lo harán sobre la identidad vasca de nuestra tierra y otros sobre el carácter a la vez y otras peculiaridades decíais ayer nos ayudamos unos a otros porque el todo es superior a la parte la facultad de teología contribuye desde la transdisciplinariedad y desde la transversalidad que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo lo hemos pedido en la oración colecta nuestra vida es valiosa es única es irrepetible maravillosa tu vida y la mía y por tanto tiene que estar protegida y la queremos seguir cuidando que así sea gracias